¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi amor, te voy a pedir perdón por muchas, muchas cosas. Confirmado, Kimberly Flores abandonó la casa de los famosos. ¡Vaya, vaya! Luego de que el pasado viernes el líder de la tracalosa se presentara de manera inesperada en el polémico show al cual hace semanas ingresó su esposa. Familia, me acaban de informar que Edwin Luna ya está en el estudio, tiene algo muy importante que comunicarle a Kimberly y en unos minutos hablaremos con él. ¡Muy bien! Durante el emotivo encuentro Luna no pudo contener las lágrimas para enseguida cantarle a su esposa. Seré paciente aunque ya no aguanto estar sin ti un minuto. Enseguida quiso pedirle perdón a la influencer por no valorarla. Me ha muerto la piel perdón por muchas, muchas cosas. Asimismo, la jefa de la casa informaba la salida de la guatemalteca del reality justificando que se debía a una situación personal. Quiero notificarles que debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de la casa de los famosos. Tras esto se ha confirmado su salida con un video en el que se ve a flores y a luna en el aeropuerto de Monterrey. Mientras que la seguridad del cantante impedía que los medios se acercaran a ellos. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.